En una operación desarrollada en la jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, en el sector conocido como Peaje La Gómez, unidades de la Policía Nacional adscritas a la seccional de tránsito y transporte, llevaron a cabo la incautación de nueve paquetes rectangulares de estupefacientes. Estos paquetes, que contenían más de 8.500 gramos de base de cocaína, estaban ocultos en el interior de una camioneta, utilizando una modalidad de ocultamiento única. En el marco del Plan 360, por parte de la Policía Nacional en el Departamento de Policía Santander, a través de actividades de registro y control en el peaje de La Gómez, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte lograron la ubicación de 850 gramos de base de coca al interior del sistema de los airbags que se encontraban en el vehículo. Al momento de hacer ese registro, se encuentra esta sustancia y con esto la captura del conductor que era el que estaba transportando esta sustancia hacia Santander. El vehículo, que había sido desmantelado a nivel automotriz, utilizaba los airbags como pantalla para esconder el estupefaciente y evadir a las autoridades. Sin embargo, la pericia de los agentes de policía permitió identificar algunas anomalías en el ensamblaje de los airbags, lo que llevó a la detección de la droga y la posterior captura del conductor. 8500 gramos son aproximadamente más de 9000 dosis que se quitan y se evitan para que no lleguen a las manos de nuestros jóvenes en los diferentes municipios de Santander. Este resultado impacta directamente las redes del microtráfico y representa un fuerte golpe al tráfico de estupefacientes en la región. La cocaína incautada tiene un valor estimado en el mercado ilegal de 40 millones de pesos.